Y el Chiri está viviendo esta especie de One Love Y es que te vi bailando una canción de la Bow La pincha más estilosa, guacha, gusto tu soul Y tu cerebro es único, me da excitación Estamos levitando en ese fucking colchón Hablándonos la vida, conectando los dos Paredes que transpiran sudor de habitación Dicen que en el sur es donde se hace el amor Ey, ey que, y es que tus ojos tienen Lo que hace es erizar las pieles Yo soy rústico como furgón de trenes Latidos acústicos conectando placeres Pa' seres que nunca se atreven Liberarse de lo que nos vende la tele Tenemos los ropos, también los papeles Unos buenos mates calientes, las charlas vienen Yo siempre te puedo sentir Cuando cierro los ojos el fuego entra en mí Expreso sentimientos del view que a través del mic Porque a veces la charla cuesta decir Que me siento muy guapo con vos mujer Tu estilo, mi estilo, ey Se siente muy bien, así de fresh Y nos cagamos en las leyes a desobedecer Permanecer, reconocernos Ey yo, ya, permanecer, reconocernos Yo, me gusta tu rimel y como ríes Dos cuerpos que gimen vuelan a pies Vos y yo tenemos las diez Sin miedo ante la mierda porque la verdad sí es Acidez, bailemos toda la noche la cumbia de alcidez Los dos muy pegajitos rozándonos las face Y después pa' la casa ya nos fuimos haciéndolo hasta las tres Me siento elevado Como en el secundario siente mi ser de acuario Se ha enamorado al chiri y es anticomisario Y es que se siente chile y la verdad este paisano Y he, hey, conectado a tu cuerpo Pa' nosotros no hay ley Volando en bicicleta, flyando las de skate Contigo quiero amanecer, ey, yo Y he, hey, conectado a tu cuerpo Pa' nosotros no hay ley Volando en bicicleta, flyando las de skate Contigo quiero amanecer, ya Y dice, permanecer, reconocernos Ey yo, ey yo, escuchalo Permanecer, reconocernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!